La ministra del Comercio Interior en Cuba, Bexy Díaz Velásquez, presentó en la provincia de Granma las estrategias a evaluar en la rendición de cuentas que realizará el sector el próximo mes de julio en el tercer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura del Parlamento Cubano. Una oportunidad que, al decir de la ministra del ramo, será un espacio de intercambio con la población, los diputados y los delegados a las asambleas municipales para transformar las deficiencias del sector con el pensamiento y aporte colectivo. En el encuentro estuvieron presentes directivos del partido, el gobierno, el sector del comercio en la provincia y representantes de los municipios a través de videoconferencia. El ejercicio de rendición de cuentas ante el Parlamento Cubano se centrará en el cumplimiento de las funciones rectoras del organismo con la implementación de las políticas y programas, resultados en la implementación de la estrategia económica y social, perspectivas de desarrollo del sistema del comercio interior y el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de la economía del sistema empresarial. Asimismo, la directiva revisó en territorio granmense el avance de temas esenciales como el programa de transformación digital en el sector, la canasta familiar normada y el programa de adelanto a la mujer. Los directivos granmenses se comprometieron a seguir fortaleciendo el comercio interior en medio de la jornada de esfuerzo decisivo que se desarrolla en la provincia. Díaz Velázquez hizo énfasis en la preparación del gremio para la implementación segura de las distorsiones en la economía y de igual forma destacó el humanismo y compromiso que caracteriza a los trabajadores del sector y que permitirá fortalecer, con exigencia, el sistema del comercio interior en Cuba. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, para el Canal Cubano de Noticias.